Leonas, básquet y Humboldt, no en este orden, no espero un triunfo, no lo espero hoy. Vamos a ver el resumen, seguramente lo vamos a poder esperar los próximos días. En su segunda presentación en Londres 2012, las Leonas cayeron 1 a 0 ante Estados Unidos y perdieron el invicto en el grupo B. Las norteamericanas venían de ganar la Argentina a la final de los Juegos Panamericanos. El único tanto del partido lo hizo Shannon Taylor a los 28 minutos del primer tiempo. Las dirigidas por Retegui no mostraron su mejor versión y lejos estuvieron del 7 a 1 del debut con Sudáfrica. El jueves se enfrentarán a Nueva Zelanda con la necesidad de un triunfo para estar tranquilas y no pasar sobresaltos para clasificarse. El seleccionado de básquetbol masculino perdió con Francia 71 a 64 por la segunda fecha. El equipo de Julio Lamas mantiene chances de pasar a cuartos de final. Ginóbil y compañía estuvieron en desventaja desde el arranque. La figura del encuentro fue el base galo Tony Parker, compañero de Manu en San Antonio. Sin la precisión mostrada con Lituania, Argentina se apoyó en la magia e inspiración del Bahiense y el aporte de Escola pero no alcanzó. El jueves hará su tercera presentación al rival Seratúnez. El handball masculino tampoco tuvo una buena jornada. Francia, último campeón olímpico, se quedó con el marcador por 32 a 20. El choque tuvo lugar en el Cooper Box. Los dirigidos por Daddy Gallardo venían de caer en el debut ante Islandia por 31 a 25. El próximo encuentro de los gladiadores será el jueves frente al local Gran Bretaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!